Pero los odios políticos son fuertes y en los pueblos se paga caro. Lo que querían era salvarnos de los bombardeos de la muerte y que creían que era para poco tiempo. ¿Cómo iban a pensar que nos iban a perder para tantos años? Y un día de repente nos vistieron y dicen, venga, a mi hermana mayor y yo, y dicen, vamos para allá. Me llevaron a Santurce y monté en un barco y rumbo para allá. Todo eso, o sea, que yo en Contreras fui contentísimo de salir de aquí, de que estabas expuesto a que te maten. Todos amontonados, pero claro, yo tenía 15 años y bueno, era un gran deportista y para mí fue una gozada marchar de la guerra. Que bajamos y nos recibieron estupendamente, nos dieron chocolate, pan, fruta y en el mismo barco, como marchaban a Rusia y a Inglaterra, me acuerdo que le tirábamos por la borda, venga todo el chocolate y eso. Supuso el dolor de mis padres, más importante que el mío, porque ahora me doy yo cuenta, ahora que soy mayor, qué tuvo que pasar con mi madre cuando murió ahí en Bayona y tener que volver para aquí. Porque las mujeres de antes estaban muy supeditadas a los maridos, lo que el marido hiciera, que yo estaba bien. Cuando nosotros llegamos a Caracas, a mí me pareció un clima maravilloso, todos eran árboles, todo, nos pareció buenísimo. El idioma, al mes ya lo sabía, ya sabía el francés y se me había olvidado el español. Me acuerdo que un día me ponen a Celga, no quiero, pues no tengo hambre, bueno, pues no hay más. A la escuela, vuelves a comer, a Celga, no tengo ganas, vete a dormir. Y al tercer día, no, al segundo día digo, bueno, comí lo que no había comido en toda la campaña anterior. El día Berrieguna, ahí jaban la bandera de Venezuela y se cantaba el himno de Venezuela. Y a mí yo lo cantaba normal, pero cuando tocaban el himno vasco, yo he empezado a llorar. Yo soy una llorona, además. Empezaba a llorar, pero una angustia por dentro tan grande, pues yo creo que ese es el sentimiento de todos los vascos que están por allá. Otra de la familia que tengo enterrada en Moscú. Bueno, ya son tres. Mi abuela a las afueras de Moscú, mi hermana en Moscú y mi padrastro cerca de la ciudad de Kursk. Llegábamos a tener a veces más de 30 grados bajo cero, bastante más. La vida como da muchas vueltas, di todas esas vueltas, pero nunca pensé venirme de Venezuela. Me daba mucha pena por muchas cosas, ya habían pasado 20 años. Entonces, claro, querías a ese país, habías vivido, te habías formado allí, pero el volver a la patria era más fuerte, bastante más fuerte, bastante más. La emoción de regresar a una cosa que uno sentía que era lo de uno, son emociones muy encontradas porque siento ahora también eso por Venezuela cuando voy. Miro la casa donde vivimos tantos años, miro por el balcón, lo miro al balcón y cuento mi historia yo sola. Se creía que íbamos para unos pocos meses porque íbamos a ganar la guerra. ¿Quién iba a decir que la íbamos a perder y que luego no nos iban a permitir, ni tanto por parte de los rusos ni por parte de aquí, regresar? Porque, según dicen, Stalin, ¿cómo nos iba a mandar a un país fascista? Y Franco tampoco nos quería, por ser quienes éramos, hijos de rojos. Entonces, pues bueno, veinte años. Pues fíjate, nosotros, con cuatro hijos, mi madre sola, ¿qué iba a hacer la pobre? Es una aventura que luego puede salir bien, puede salir mal, pero nosotros tuvimos suerte. Cuando vino mi marido Alequitio, bueno, el que fue luego mi marido, pues se decían, ahí va venido el hijo de Dominga, la del Campillo. Y mira, nada más llegar a Alequitio, el de dos o tres días, estábamos mi madre y yo y unas mujeres aquí en la calle, y aparece pues el que fue mi marido, José, y dijo mi madre, aquí viene el hijo de Dominga. Y este habrá venido por novia, el día que le empezaron las mujeres, y le dice mi madre, mira aquí tienes a mi hija también. Y casualidad, pues no sé, al de unos meses nos hicimos novios. Vaya flechazo, ¿no? Después de que ya te pones ni unes en el cintado, he escuchado tanto. Ni leo, no tengo ni la única que yo vi. Chacrubí, salto je. Ano a la jamodum, tratado de inyos en leo, acompañe. Ano a la jamodum, la bestia es persona muy dura. Padiente de aquí, creo que era, de Undarrua, que vivía allí muchos años, Boni, 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 no sé su apellido, no me acuerdo de su apellido. En fin, aquel nos dijo que los nombres había que cambiar, que ahora éramos americanos. Y nos cambió. A Juan le puso John, a Josemar y Joe y a mi médico. La comunidad vasca en el extranjero fue la comunidad más importante en el exilio para el gobierno vasco. Yo llevé una vida muy tranquila, no puedo quejarme de Australia. Eso nunca. Ahora, para vivir allí, no. Yo estuve allí diez años, pero fui muy feliz. Ahora, añorando siempre, volver a Lequeitio. Es que como es casi obligado. O sea, dentro de mis planes no estaba nunca venir a Euskadi. No estaba. Yo vivía muy bien en Venezuela, muy, muy bien. Me gustaría decirle a Nenac, claro, Marta más atrás de ustedes. Bueno, no es experiencia. Usted, si no es experiencia, nada. Ni que se pone que, ni que se pone que dan a la familia que le haga. Pero, yo creo, que no me he pasado tan bien, no me han pasado por eso. Y, 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 y. Hasta ir a Miami, yo en todos los frontones era el amo. A Meriguita, que es un barra, o sea que un día, o sea que hay un barra, y hay un barra, y hay un barra, y hay un barra, y hay un barra. Allí te conocen como como un artista, estás haciendo un escaparate, saltando por la pared, corriendo detrás de una pelota, ¿entiendes? Pero claro, eso se termina también. Ellín, pues ya cambió de colgar los pantalones, colgar la cesta, a trabajar. Ya para digo, seguir trabajando, pero aquí trabajos. Meritxako, experienta moduena, osona, osona, osona. Laguntzen, gente esatzen, sin haberlaza. Si volviera a nacer, se lo daría otra vez, eh. Pero estando como estaba entonces. Bueno, yo después de haber visto todo el mundo, aquí estoy feliz. Lo que se refiere a la relación con con mis congéneres, con gente vasca, fue peor experiencia que con los uruguayos. Cuando yo me presenté en el Cruz Calerría, porque venía un consejero del gobierno vasco, pues para colaborar en lo que pudiera. Yo era una recién llegada y parecía que todo lo tenía un poquito más fresco, ¿no? Y entonces me hicieron un vacío terrible. Yo no sé si es que pensaron que yo les iba a quitar unos derechos adquiridos por la forma en la que la gente que estaba allí había llegado, pues a lo mejor cuando la guerra civil, con otro sufrimiento. No era algo voluntario como lo mío. Pues entonces no me sentí bien recibida en ningún momento. Y de hecho, cuando he necesitado algo de ellos, me han vuelto la espalda. Cuando vine aquí, se me hizo muy duro, porque vivía en un piso. Tenía que andar siempre con zapatos. No podía andar descalza. Era como una... cabra suelta, aire libre, y aquí... Tuve que empezar desde cero. Había perdido mi empadronamiento aquí, todos los derechos que se derivan de estar empadronada, empadronada en Bilbao. Y bueno, y a buscarte la vida para sacar a los dos hijos adelante como se podía. O sea, me sentí mucho peor a la vuelta en Bilbao que como me había sentido en Montevideo a Elir. Vuelves con una carga emocional importante y vienes a subsistir. Entonces, dejas por el camino un montón de cosas que luego las valoras cuando ya has vuelto un poquito a la tranquilidad. Dejas muchos juguetes. Eso de que te regalan la muñeca, te regalan aquello, tienes tus cosas y tienes que cederlos. En una parte mucho dolor. Porque no hay que olvidar que dejamos nuestro país, la familia, todo, pensando en que vas a algo mejor. Pero luego un enriquecimiento personal a todos los niveles. A todos los niveles. Pues eso, has conocido otra cultura, otro país, has hecho amistades, te has relacionado con un montón de gente. Mi esperanza es esa, volver. ¿Cuándo? No lo sé. Pena de que se marchase, sí, pero a la vez me hacía ilusión que un hijo mío llegase a Australia porque ya era la quinta generación que estaba allí. Yo pienso que gente como yo ha tenido que haber, incluso en peores condiciones, en peores condiciones que las mías. Entonces tú te sientes que has venido mal, que lo has pasado mal, pero luego si supieras o conocieras otros testimonios, dices, pero ¿y cómo se ha podido pasar esto? ¿Cómo se puede salir adelante de una situación tan dura? Y se sale. Se sale. Difícil, pero se sale. Y esa esperanza no hay que perderla nunca. Los emigrantes yo creo que son un arma arrojadiza de los gobiernos. También, en algunos casos, son utilizados como cifras, simplemente. Y detrás de esas cifras hay personas. Y a muchas les habrá ido muy bien, pero a otras les ha ido muy mal. Y si son tus ciudadanos, tienes que velar por esos ciudadanos. Estén en el país o estén fuera. Y creo que sí, que tendrían que hacer más. automóvil, y luego, un tren o sil пользó, pero... y... ¡Gracias! ¡Gracias!